¡Suscríbete al canal! 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 El número que viene, un peso de nada Una son las big mangas de pata Siguen las big mangas de pata Ella sigue las big mangas de pata Ella sigue el compañero en marcha alguna manera Dijit centre indiviría Brasilítica a saber a la luna En un señor que os mire Persuárea si fuera a mi chavar son Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Zik Dok Zik Evo Zik Zik Evo Zik A ver, lo metimos Está bien, está bien Ok, ok, vamos a arrancar ¿Tú qué decías? ¿Tú no sabías? Tienes que sentía, me merecía No sé a mí, a mí me merecía A mí me merecía Chico, me merecía ¿Tú me merecía? ¿Tú me merecía? Dime, no sé, no sé Me tiene valor 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que nadie me entre más! ¡Que nadie me entre más! En este concierto solo yo quiero el artista con sus bailarines. Solo yo quiero el artista con sus... ¡Que nadie me entre! ¡Por favor! Queremos que salgan eso fue lo que va ése también. Yo no quiero mucha gente en este concierto. ¡Homa, lío, cansador! ¡Ay, temerlo! ¡Y tuve las pesos! ¡Por mi respeto! ¡Amos la semilla! ¡Tú aquí, mi alguien! ¡No quiero ayer! ¡Está a morir! ¡Hame le roir! ¡No nos morir! ¡Hacía! ¡Hacía! un fuerte departamento y con disculpamento mi capitán, voy a hacer los posse, mis pensiones voy a dar un juego en mis ¿Puedo ir a tu antalipsis? ¿Voy a la apatalexa? ¿Voy a lo vio antinico? ¿Voy a dar un día? 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!